Y, bueno, en primer lugar me gustaría comentarles que yo soy de formación ingeniero en sistemas, entonces esta clase va a ser un poquito más técnica. Hacia el final nos vamos a enfocar un poco hacia la parte que les interesa a ustedes, que son más que una de las comunicaciones en el proceso electoral, pero pues en este punto sí me gustaría entonces que la primera parte, si tienen alguna duda de cuestiones técnicas y demás, todo, pues las pudiera, si se las puedo resolver, pues adelante. Este, y hacia el final, pues ustedes me gustaría más que su participación, porque ustedes ya son en su mayoría de formación de derecho, entonces ya cuando empecemos a entrar en esa parte, pues entonces sí me gustaría que su participación. Pueden poner el, solicitar la voz levantando la mano en cualquier momento o poniendo sus comentarios en el chat. Este, muy bien, bueno, pues empecemos. Acabamos de ver un pequeño fragmento, un clip de una película que seguramente reconocieron algunos de ustedes, es Enemigo Público, una película, este, pues ya a estas alturas podemos decir que bastante, bastante vieja. Este, es de 1998, con Will Smith y Jim Hattman, pero, bueno, el fragmento que les acabo de poner, siempre, este, desde que la vi la primera vez, al menos como una persona en cuestiones técnicas, me ha llamado mucho la atención. Este, no sé si a ustedes ahora en este momento les suena familiar ese diálogo que suena respecto a la intercepción de las comunicaciones, el hecho de que estemos, que nuestros datos estén libres en todo momento, que puedan ser analizados, revisados, no solo por el gobierno, sino incluso por otras personas. Este, y bueno, entonces, por eso seleccioné esta parte, porque creo que va muy bien, acorde con el tema. En la, hacia la parte final, en el diálogo, dicen que, mencionan que antes tenían que poner un micrófono y para poder escuchar las conversaciones, actualmente ya no es necesario, puesto que nosotros mismos estamos proporcionando nuestros datos. Entonces, esto, pues, creo que actualmente es una realidad, todos lo sabemos, desde el hecho de traer un, un, un reloj inteligente, estamos compartiendo ya los datos de nuestras, prácticamente de nuestras pulsaciones, de nuestras movimientos, cuánto caminamos, hacia dónde estamos, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esta, esta secuencia de la película refleja, ya desde 1998, este, las posibilidades que tenía. En esta, es una de las primeras películas, o más bien, en todo caso, las últimas películas, donde se alcanza a ver el uso de un satélite, en algunas secuencias, en otras partes, haciendo zoom sobre las, sobre las casas, sobre los techos de las casas de la ciudad, y se ve gente corriendo. En aquel momento, a lo mejor, todavía podía aparecer, este, algo muy, muy de ciencia ficción, pero pocos años después, se liberó la primera versión de, de Google, de Google Maps, o Google Earth, en ese momento, específicamente, donde ya se podía hacer eso, y estaba dispuesto al público. Entonces, eso quiere decir que realmente, o sea, no estaba en tiempo real, evidentemente, pero ya podíamos tener esos acercamientos de, 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 de nuestra casa, y de todo nuestro alrededor. Actualmente, pues, es incluso más, más reciente, ya podemos hacerlo hacer en tercera dimensión, hay una parte aquí donde se burlan que no se puede hacer en tercera dimensión, y, sin embargo, ahora, desde Google Maps, podemos, podemos tener una visión de frente de la casa que estamos viendo, y avanzar sobre la calle, ¿no? Entonces, esto es, si no es en tiempo real, efectivamente, pero qué bueno que no sea en tiempo real, este, pero entonces, si ya, ya hemos llegado a esa, a esa, a esos niveles de, de, de sofisticación en la tecnología. La clase se llama, este, Big Data, es un poco amplia, los temas que, que se pretenden tocar en, en una sola sesión, pero bueno, al, al, al no ser una, eh, la intención de esto de, de profundizar en, en, en este, en estos temas, puesto que ustedes no, no son, eh, digamos, expertos, o no están buscando, no es la intención de, de ustedes en este, en este tema. Entonces, este, eh, solamente vamos a hacer, ir, ir haciendo mención sobre, sobre ellos, no de manera profunda, pero, digo, de cualquier manera, si a ustedes les interesa que profundicemos en algún, en algún punto, este, lo, lo podemos hacer. A ver, les menciono que, este, es un poco amplio porque, quiere mencionar, intenta llegar desde lo que es el, el Big Data, lo que es pasar por algoritmos, inteligencia artificial, Machine Learning, y cada una de estas tecnologías, incluido empezando por el Big Data, este, podría dar para, para una sola clase. Pero aquí las vamos a ver de, de manera, de manera general, y hacia el final vamos a ver esta parte, cómo están impactando en, en, en el uso de, de campañas electorales. Aquí hay una, una frase que seguramente ya han escuchado, que en internet, realmente no hay nada gratis, si no, si no pagas por algo, no eres el cliente, sino el producto que se vende, en, en el punto, estos son nuestros, nuestros datos, lo que, lo que, lo que, lo que se está comercializando, en, las redes sociales no son gratuitas, algo, algún beneficio deben tener, además de la, la publicidad que, que nos está apareciendo. Lo que están haciendo es, es haciendo una recopilación de datos. Y bueno, esta recopilación de datos, vamos a, a, a ver, qué entendemos por un dato. Si pueden ponerlo en el, en el chat, o, o quieren, eh, hacer uso del micrófono, que, que entienden por, por un dato, que creen que sea un dato. Sí, Carlos. Buen día, ingeniero, mucho gusto, buen viernes para todas y todos. Pues, este, un dato es información relativa a una persona, un individuo, que está teniendo algún tipo de actividad en, en los medios digitales, ¿no? Eso podríamos decir que son los datos para el tema que nos, que nos ocupa esta mañana. Y aprovecho, ingeniero, para la definición que nos acabas de compartir, que si no pagas, tú eres la mercancía, ¿no? En, en, en las redes sociales. Pero, me parece que es, es muy acertada, pero también hay que considerar que aunque pagues, ingeniero, también tus datos son utilizados, ¿eh? Pagues o no pagues, tu información también la, la utilizan para, para efectos comerciales o para otros, ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Este, por supuesto, aunque no, aunque no, no lo paguemos, este, lo, lo somos. Pero, bueno, en algún momento, de todas maneras, se supone, se supondríamos que los, que los datos, al, al estar haciendo clic en todas las palomitas que nos ponen antes de que, cuando creamos una cuenta y que aceptamos todo, porque si no, no podemos hacer uso de, de la herramienta, de la herramienta, servicio, software, lo que sea, este, pues estamos aceptando la compartición. Bueno, y sí, efectivamente, los, 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 los bancos, todo, o sea, aunque no sea, eh, gratuito. Aunque no sea gratuito, lo, lo estamos usando. Gracias, ingeniero, es cuanto. Gracias, Carlos. Bueno, sí, la, la, la definición que acabas de dar, a ver, tenemos otra por aquí en el chat, que es, todo lo que tenga que ver con tu, dice, Berenice, que todo lo que tenga que ver con tu persona, lo que te haga identificable. Un dato significa una palabra que almacena información. Bueno, ajá, aquí han estado, mencionando, hablando sobre, sobre lo que es información y demás. Vamos a hacer, para cuestiones técnicas, en cuestiones técnicas, un dato, un dato no es información, un dato simplemente es, este, la representación mínima de, que, de un, la calificación, que, de un atributo, es un atributo, es la, la representación de un atributo, lo que, lo que tenemos es la expresión mínima, ¿sí? Para, en cuestiones técnicas, un dato es la, lo, lo mínimo que tenemos, en sí mismo, no nos, no nos, no nos ofrece nada, no representa nada, porque un dato es únicamente el atributo que se da, por ejemplo, a la edad, el, el, el atributo de edad y, eh, ya sea, con, que, que contenga la edad, sexo, nombre, eh, al ser la expresión mínima, pues no nos proporciona nada, únicamente es el atributo que califica cuánto, cuánto equivale a eso que estamos pidiendo. Uh-huh. Eh, sin embargo, eh, cuando, cuando empezamos a calificar esos datos, cuando empezamos a, a separarlos, a seleccionarlos, entonces, sí, ahora sí ya obtenemos información, cuando ya tenemos, eh, catalogados todos esos, esos datos, esos criterios, Esos criterios y esos atributos que tiene cada uno, los empezamos a catalogar, entonces es cuando podemos saber que ya tenemos información, porque entonces ya está ordenada. Anteriormente, cuando empezamos, hace muchos años existían ya los datos, si bien de alguna manera se proporcionaban y a lo mejor en algún momento todavía no estaban sistematizados, pero ya estaban proporcionándose el dato cada vez que llenábamos un formulario y al generar en todo el formulario, contábamos con toda la información. Cuando en el siguiente nivel, cuestiones técnicas, empezamos a encontrar que cuando empezamos a tener una relación entre esos datos catalogados y empezamos a distinguir cada uno de su procedencia y de lo que puede ofrecer como información ya, empezamos a generar conocimiento. Porque entonces ya podemos hacer algunas cuestiones básicas, como por ejemplo incluso estadísticas, que hasta este punto todavía estamos hablando de algo que puede ser generado, incluso sin una cuestión técnica, por supuesto que llevaría más tiempo, pero todavía estamos haciendo algo que todavía se puede hacer a nivel análogo, es decir, todavía podemos llenar una encuesta, obtener los datos, generar información y después con esos datos generar algún conocimiento. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo y conforme se han ido sistematizando y automatizando todos los datos que se van recopilando y que vamos dejando por ahí en todo nuestro historial de navegación de internet, pues además de conocimiento, lo que ahora sí es posible a través de los sistemas y demás es empezar a tener, hacer identificación de ciertas variables, de ciertas cosas. Cuando empezamos a encontrar correlaciones que aparentemente podían no tener una relación, aparentemente, la computadora es lo que nos ayuda al poder tener su poder, al poder de cómputo, al poder hacer estas revisiones miles de veces mucho más rápido que nosotros, pues podemos empezar a encontrar ciertas cosas. Y entonces es cuando empezamos a generar lo que conocemos ya como tener una visión de lo que se puede encontrar. En esta parte, vamos a verlo más adelante, pero cuando empiezas a encontrar datos que aparentemente no tienen relación entre sí, es lo que se llama como minería de datos. ¿Y qué pasa cuando empezamos a generar esto? Pues empezamos a tener una sabiduría, en este caso a lo mejor no es la palabra más adecuada, pero la intención es que vean que ya en este momento ya estamos llegando a otro nivel donde ya se puede tener un conocimiento muy específico sobre cada una de las cosas y cómo están relacionadas y dónde se pueden encontrar la correlación entre dos cosas que aparentemente son distintas y que no podrían tenerlo. En este momento ya estamos hablando de un nivel de sofisticación mucho más avanzado que es al que hemos llegado actualmente. En este punto ahora me gustaría, por ejemplo, que viéramos otro concepto que también es actualmente muy utilizado, pero que a lo mejor necesitaríamos definirlo un poco en esas cuestiones técnicas que les menciono, que es un algoritmo. Actualmente también ya es una palabra muy conocida, que todos nos referimos a veces al más común, es el algoritmo de búsqueda de Google o el algoritmo de Netflix, que nos hacen las sugerencias sobre lo que queremos, o el algoritmo a veces de las redes sociales. Pero en realidad, ¿qué es un algoritmo? Para ustedes, ¿qué entienden por un algoritmo? Sí, Carlos. Sí, gracias, ingeniero. Un algoritmo es un mecanismo que permite identificar las preferencias de selección de información que hacemos como usuarios de las redes, ¿no? Va generando en las cookies una especie como de memoria en estas galletitas, y va identificando cuáles son, digamos, nuestros gustos. Aunque me parece que estos algoritmos identifican solo esquemas de similitud. Y a veces como usuarios de la red, si bien es cierto que tenemos tendencias a buscar el mismo tipo de información, también es cierto, por ejemplo, en el caso de nosotros, buscamos mucho el contraste. Entonces, a mí me pasa con mucha frecuencia, por ejemplo, con el algoritmo de YouTube, que busca un tipo de información, pero yo tengo necesidad de buscar toda la información contrastante para poder emitir una opinión, un juicio. Y es donde les falla el algoritmo. Pero el algoritmo busca tendencias similares, estimado ingeniero. ¿Es cuánto? Sí, muy bien. Hagamos unas precisiones ahí. En realidad, un algoritmo es un programa. Lo podemos definir como un programa, que efectivamente hace lo que mencionas. Pero bueno, efectivamente, los algoritmos como los de YouTube, que acabas de mencionar, como el de Netflix, sí se basan en buscar similitudes. Pero no todos hacen eso. No todos hacen eso. Y la definición más sencilla de un algoritmo en sus orígenes puede ser una receta. Un algoritmo es una serie de pasos para hacer algo, simplemente. Como una receta. Una receta para hacer un pastel. Es decir, paso A, tienes que tener estos ingredientes. Segundo paso, mezcla tal y tal. Tercer paso, bates, etc. Esa serie de pasos, en realidad, ese ya es un algoritmo. Actualmente, en computación, se ha utilizado ya este término para definir un programa, una serie de pasos que hace algo. En realidad, podríamos decir incluso que toda la computación está basada, todos los programas están basados en algoritmos, porque todos los programitas están hechos para hacer algo, definitivamente. Pero en este caso nos vamos a enfocar a los algoritmos, como que acabas de mencionar, estos que son de búsqueda. Y efectivamente, los algoritmos tipo el de YouTube que acabas de mencionar, Carlos, buscan similitudes. Y efectivamente, al estar siempre buscando similitudes, hacen más difícil encontrar búsqueda, información que contraste. Porque lo que se está generando es una burbuja. Estamos generando otro término, que veremos más adelante, que es una burbuja de información, que solamente estamos viendo lo mismo. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver otro este vamos a verlo en dos partes, es un poco largo, pero vamos a ver únicamente las dos partes que quiero que resalten. Cuando recibes un email, un algoritmo decide si va directamente a la carpeta de spam o a tu bandeja de entrada. En tus redes sociales eligen qué posts vas a ver primero. Y en el momento en que hiciste clic en este video, el algoritmo ya decidió qué otros videos te va a sugerir. Pero, ¿qué son los algoritmos? ¿Y cómo pueden hacer todo eso? El término algoritmo viene del nombre del sabio persa que introdujo los números árabes en Occidente. Si bien tuvo otros usos matemáticos a lo largo del tiempo, a partir del siglo XIX, un algoritmo pasó a ser una secuencia de instrucciones para resolver un problema. En computación, para que un algoritmo funcione, alguien tiene que programarlo, o sea, decirle cuáles son los pasos que tiene que seguir. Al principio, la programación se hacía cambiando cables por cada operación que la computadora tenía que ejecutar, pero hoy en día los algoritmos se escriben en código. Es decir, esta secuencia de órdenes o instrucciones para llegar a un resultado concreto está escrita en algún lenguaje de programación. Un ejemplo de resultado o problema básico que podemos resolver con un algoritmo es ordenar una lista. Vamos a centrar un poco el ejemplo y vamos a continuar con esta otra parte de que es ya cómo se utilizan. Es lo que se conoce como machine learning o aprendizaje de internet. ...millones de páginas que usa mucho en programación hoy en día. Con un algoritmo de ordenación, Google logró catalogar millones de páginas de una forma más eficaz y revolucionar así las búsquedas en internet. Pero los algoritmos no solo pueden clasificar, encontrar y procesar grandes cantidades de datos. También pueden dar a las computadoras la habilidad de aprender de esos datos, para hacer predicciones y tomar decisiones. Es lo que se conoce como machine learning o aprendizaje automático o de máquinas. Pueden predecir cosas como van a subir o bajar los precios de esos billetes la semana que viene. O de entre los millones de videos que existen en YouTube, ¿cuál te va a mantener interesado? ¿Y cómo lo pueden saber? Pues cada vez que ves o interactúas con un video, le estás enseñando a la máquina cómo piensas o qué te gusta. Como la máquina tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que la nuestra, es capaz de poner a prueba un gran número de posibles escenarios para finalmente mostrarte el que se ajuste más a tus gustos. Con esa información, intenta predecir el siguiente video que querrás ver. Una vez que lo predice, necesita tu respuesta para saber si su predicción estaba bien o no. Y con esto aprende. Así, cuantos más datos recibe y procesa, más se va afinando el algoritmo y más preciso puede ser en sus predicciones. El machine learning no solo se aplica en las redes sociales. También está presente en las recomendaciones de tu servicio de streaming, en el reconocimiento facial, en los servicios de compras por internet, en los sistemas antifraude de los bancos y en muchos sitios más. El aprendizaje automático es una parte esencial de la inteligencia artificial, que es hacer que las máquinas o sistemas puedan imitar comportamientos humanos como aprender o resolver problemas. Todo esto, sin embargo, también puede tener un lado problemático. El hecho que los algoritmos se alimenten de nuestros datos y nos muestren solo lo que consideran que nosotros queremos puede crear una burbuja que distorsiona o da una visión parcial de la realidad. O sea, si solo nos sugiere contenido que refuerza nuestra visión del mundo y no nos expone a opiniones, a gustos o a formas de entender la vida distintas a la nuestra, eso puede tener consecuencias negativas, como por ejemplo mantener prejuicios o condicionar los resultados de unas elecciones. Otro punto espinoso es que las máquinas, como nosotros, pueden tener sesgos según su educación. Por ejemplo, si un algoritmo de clasificación de imágenes se alimenta solo con fotos de gente blanca, ¿cómo aprenderá que existen personas con otros tonos de piel? Si las máquinas aprenden con datos incompletos, no representativos o tendenciosos, eso va a influir en los resultados. Por eso cada vez más analistas dicen que los algoritmos están reproduciendo los prejuicios de la sociedad y para corregirlo es esencial saber cómo están programados. Hay casos en que algoritmos han dado resultados con sesgos sexistas en procesos de selección de personal o en servicios de traducción automática. Otros han mostrado sesgos racistas a la hora de predecir una posible reincidencia de condenados. Muchas empresas no revelan cómo son sus algoritmos y algunas hasta dicen que se hicieron tan complejos que ya no saben cómo funcionan. Los expertos lo dudan y dicen que las empresas son responsables por lo que hacen sus servicios. Detrás de todo algoritmo hay personas decidiendo los problemas que hay que resolver, cómo resolverlos y qué datos van a utilizar. Y en esas decisiones puede estar la manera de rectificar los sesgos. Sea como sea, los algoritmos están en todas partes. Pueden facilitar nuestra... Ok, bueno, en esta parte ya vimos un poquito más acerca de los algoritmos y bueno, reforzando la parte que ya habíamos comentado respecto a que pueden llevarnos hacia una burbuja de información donde no se pueden contemplar las cuestiones, como mencionaba Carlos, cuando se busca información que se contrasta. Efectivamente, a veces así es como funciona, pero también a veces como tip, Carlos, a veces lo que también funciona es obligar al algoritmo, es decir, seguir probando las búsquedas para hacerlo, para que también nos incluya esas partes que necesitamos que se contrastan. Pero bueno, volviendo a esta parte del video, ha habido muchos casos muy críticos donde Facebook ha tenido incluso que pedir disculpas por cuestiones de que su algoritmo de reconocimiento facial ha fallado con personas de raza negra. Y en las cuestiones, bueno, ya se mencionaban las cuestiones, por ejemplo, laborales, ¿no? En los algoritmos para reclutar personal ha habido muchos errores en este caso. Y bueno, todos evidentemente han sido por un error en el algoritmo, pero ya acabamos de ver, como lo acabamos de ver, el algoritmo en realidad está reproduciendo los sesgos que ya se tienen. Es por eso que es importante empezar a revisar cómo es que se están creando esos algoritmos, la importancia de que las empresas permitan hacer la revisión de sus algoritmos, puesto que en realidad todo esto está programado y fue programado por humanos, de alguna manera. Ahora, antes de entrar a esta parte, ya vimos cómo es lo del Big Data y vamos a analizar otro punto de vista, otro, perdón, otro término también, que es la web. Todo esto funciona, los datos que se están recabando, se están recopilando a través del internet, a través de la web actualmente. Bueno, también a veces los proporcionamos con otros dispositivos, como los teléfonos. Y en esto se está generando otro gran, hay otra parte, la web, que seguramente ustedes han escuchado hablar sobre lo que es otros términos como la Deep Web, la Dark Web o Dark Net, que son unas partes oscuras. Sí, sí han escuchado hablar. Algunos, si lo quieren poner, si lo han escuchado, nada más. Estos otros términos que son muy, suenan actualmente mucho, ¿no? Sobre qué se mueve dentro de la web o de la Dark Web, o qué no se mueve. Vamos a... a ver un poco más sobre este, sobre este término. La web es, es toda la conexión, es todo en todas las conexiones que existen. La, me parece que en algún momento, creo que lo vieron en algún otro, en alguna otra clase, algún compañero lo mencionó, creo que José Ramón, no sé. Respecto a cómo fue creada la, el Internet. Cuando se crea el Internet, en realidad es todo, tener todas las computadoras conectadas, todos los servidores conectados, y cada uno de ellos ha ido creciendo de manera exponencial. Todo esto ha crecido enorme, enormemente. Ok, Silvia, no sabes, lo has escuchado, pero no sabes a qué se refiere. Bueno, vamos a tratar un poco de distinguirlo. Vamos con este ejemplo, famoso ejemplo siempre del iceberg, que a veces utilizamos para muchas cosas, de definir qué es lo que hay, de lo que se ve, y todo lo que está debajo. Vamos a tratar de definirlo. La web es enorme, está llena de sitios en Internet por todo el mundo, y lo que han hecho los buscadores, lo que como Google, por ejemplo, únicamente lo han mencionado que se surfea, y lo mencionan que es parte de las que se surfea, que es porque solamente estamos por la parte de arriba. En realidad Google solamente nos da resultados sobre una pequeña parte de lo que está en el Internet. Los navegadores, las redes sociales, las cuestiones como Wikipedia, esos que se llaman motores de búsqueda, solamente estamos siempre navegando por esa parte, que es la parte conocida. Sin embargo, hay una parte que está oculta, que no está visible, es decir, que no es alcanzable, en un sistema le llamamos que no es alcanzable por los motores de búsqueda, puesto que no está registrada en ninguna parte. Existe adentro, por a través del Internet, pero no es alcanzable por los motores de búsqueda, y esta parte se conoce como Deep Web, que es la red profunda. Ahora, esta parte no es, esta parte que no es alcanzable a través de los motores de búsqueda convencionales, incluso por otros, no es, digamos, que una parte oscura ni nada, es simplemente la parte profunda, y la estamos utilizando todo el tiempo. Los sistemas médicos, cada vez que hacemos una transferencia, por ejemplo, de banco, utilizando el Spey, o cuando recargamos nuestro tag para pasar en las casetas o en las partes de aquí de la ciudad que son de cobro, en realidad, al momento que estamos cargando la aplicación y le ponemos saldo a nuestro tag, este se va a través del Internet, se refleja en los servidores y después podemos pasar ya por las casetas sin ningún problema. Cada vez que compartimos con alguien algo por una carpeta como Drive, Dropbox, etc., estamos utilizando el Internet. Estamos utilizando una parte que no es reconocida por los, que no es reconocida por los motores de búsqueda, y sin embargo existe, eso también es Internet, pero es una Internet que no está disponible a todo el público. Esta parte no necesariamente quiero que la distingan, no es que exista, no es pública, pero no necesariamente tampoco es algo ilícito ni nada oscuro, simplemente es algo que está por cuestiones de protección de datos, no está visible, pero todo el tiempo también la estamos utilizando. Cada vez que nos hacen a veces algún estudio, actualmente cuando vamos a un laboratorio y después los estudios llegan directamente al médico, estamos utilizando el Internet y una parte que es de la Deep Web, una parte que es profunda. Sin embargo, la parte que está más llena de misterio y demás todo ha sido la parte que se llama como la Dark Web, que es una parte, una web oscura, digamos conocido porque se menciona que ahí se pueden encontrar cuestiones ilegales, desde comprar armas, drogas y demás, pornografía infantil. Esta es la parte donde se publican las cosas. Ahora, no toda la Dark Web, toda esa parte oscura se utiliza para este tipo de negocios ilícitos y de cuestiones criminales, pero hay una parte especial que se llama Dark Net, que es decir, una red que sí se utiliza para eso y es la parte que se conoce como Dark Net. Porque al final de cuentas son pequeñas redes, son redes que utilizan el Internet para hacer estas cuestiones ilícitas. Y también podemos encontrar que incluso dentro de la Dark Web se pueden encontrar cuestiones como se utiliza en algunos países donde tienen restricciones, hay restricciones hacia la libertad de prensa y demás. Se pueden utilizar esta parte para intercambio de información de periodistas, cuestiones, personas que están en contra de los gobiernos y demás. Se ocupa esta parte que es la que conocemos como la Dark Web, una parte oscura y que solo es alcanzable por cierto tipo de navegadores que son con motor, Freenet, I2P, que son los motores que se utilizan para hacer este tipo de búsqueda. En esta parte llegamos a, ahora sí vamos a entrar a lo que es el Big Data. El Big Data también es otro concepto que está muy, suena mucho actualmente. Y lo que en realidad se refiere es a una serie de tecnologías, es un conjunto de tecnologías. Como mencionamos al principio, los datos se han ido recopilando, cada vez generando más. El volumen de información que se genera actualmente es enorme. De ahí que el término Big Data, porque se generan demasiado todos los días. Y para estar hablando de Big Data, vamos a hablar de 7 Bs, que son lo que incluye la tecnología a que se refiere el Big Data. ¿Qué es la variedad? Estos, los tres primeros de arriba son los con los que, digamos, se ha partido. Se ha partido desde hace tiempo, una vez que se fue generando la informática, conforme ha sido desarrollando, digamos que estos son los primeros que se fueron desarrollando. ¿Qué es la variedad? Existe una variedad enorme de tipos de fuentes de datos que pueden ser estructurados y no estructurados. Los datos estructurados son como la edad, la edad, nombre, peso, etcétera, este tipo de cuestiones. Y los datos no estructurados son aquellos, por ejemplo, como fotografías, la información que se puede extraer de fotografías. El volumen, otra característica del Big Data es el volumen de información, que es evidente, de ahí viene el nombre, se generan millones de datos al día y se van almacenando para poder obtener, al final de cuentas, la información. Y esto va a generar tanto volumen de datos, pues requiere de velocidad, requiere de mucha velocidad para almacenar tanto como se va generando, para que se vayan recopilando esos datos y se vayan almacenando. Y cuando ya hablamos de Big Data, estamos hablando especialmente también haciendo mención a estos cuatro que son los principales que le dan esa característica, que son la viabilidad, que sea el uso eficaz de todos los datos, que sean viables, que puedan ser utilizados, que tengan un valor, que los datos pueden ser transformados, se convierten en conocimiento para tomar decisiones, que es el proceso que habíamos visto al principio, cómo se va generando, cómo se va generando información con esos datos y se va generando conocimiento para poder hacer una toma de decisiones. Y la veracidad, ¿qué tan confiables son esos datos? Aquí hay otro punto que se resalta, ¿qué tan confiables son esos datos? Bueno, actualmente hay ciertos autores que mencionan que los datos son bastante fiable porque incluso los datos que vamos generando en internet, en las búsquedas, son datos completamente verazes que son, que proporcionamos de manera veraz. ¿A qué voy con esto? El autor, hay un libro que menciona que se llama Todos Mienten, ¿por qué los datos son así? Es que los datos en una encuesta podemos mentir. Al momento de hacerlo en una encuesta, ya sea telefónica o incluso en una encuesta personal, cuando nos estén entrevistando y recabando esos datos, incluso podríamos mentir. Si vemos, estaríamos expuestos a ver qué actitud tiene el encuestador o si en algún momento nos parece que no es correcto que opinemos de esa manera o que proporcionamos el dato, podemos mentir. Sin embargo, lo que los autores mencionan es que en la soledad de nuestra casa, cuando estamos haciendo nuestras búsquedas, cuando estamos navegando en el teléfono, cuando estamos dando, viendo likes, viendo las redes sociales, estamos dando datos veraces porque ahí pensamos que nadie nos está viendo, que nadie nos está escuchando y proporcionamos los datos que verdaderamente nos interesan. Es por ello que se considera que estos datos son veraces y actualmente incluso hay algunas empresas que se dedican a extraer datos específicamente de las búsquedas. Ya ni siquiera tanto de los datos que proporcionamos, por ejemplo, en redes sociales, sino, por ejemplo, en las búsquedas, porque las búsquedas están reflejando nuestros intereses. Y finalmente tenemos la visualización, que para las personas interesadas en rescatar ese tipo de datos y verlos, se pueden ver la visualización. Los datos se tienen en un panel de control, en un solo vista, eso se puede obtener mucha información al respecto. Ahora, ¿qué otra característica han generado, o más bien las capacidades que ha generado el Big Data? Bueno, pues ofrece nuevos tipos de datos. Estos son los tres principales características que ha generado el Big Data. Bueno, el que es ofrecer este tipo nuevo de datos que antes no se podían obtener de manera tan fácil, por ejemplo, en una encuesta. Entonces, se pueden obtener nuevos tipos de datos, como pueden ser la geolocalización, las fotos que subimos, donde nos encontramos, donde estuvimos en nuestras vacaciones y demás, se van generando nuevos tipos de datos que son cada vez, que proporcionan más información sobre nosotros mismos o sobre nuestros gustos. Proporcionar son estos, bueno, ya se los mencioné. Es esta parte donde, al sentir que no nos están presionando, que no tenemos que dar una respuesta a algo, una encuesta y demás, estamos proporcionando datos de manera honesta. Y como resultado de todo esto, pues, se ha logrado lo que es hacer, enfocarse en grupos pequeños. Que en esto, bueno, ya puede hacerse la segmentación de la información. Los algoritmos hacen esa segmentación de la información y van enfocando esos resultados de nuestras tendencias y demás hacia grupos pequeños, que es algo que ha dado también ahorita mucho, que se ha generado mucho énfasis. En esta parte, también vamos a volver a analizar otra vez esto. A veces ustedes, el resultado más común y que también seguramente han escuchado, ha sido el caso de Cambridge Analytica, que fue en 2016, que es el resultado, hay documentales en Netflix, y que son los resultados de que Facebook haya compartido sus datos con esta empresa, Cambridge Analytica, para hacer información que permitió hacer segmentaciones en pequeños grupos para mandar información e influir en los resultados de las elecciones de Estados Unidos, de Donald Trump, así como en el Brexit. Sin embargo, esto no es nuevo. Aquí hay un pequeño dato que quiero resaltar, que es, por ejemplo, que es un dato que nadie se dio cuenta, es algo en algunos libros lo mencionan, que es algo que pasó desapercibido y que fue el gran cambio, que en realidad se introdujo en 2009, que es cuando Google anunció que podía generar búsquedas personalizadas. Ese es el momento, ese es el parteaguas a nivel técnico, decimos, donde ya se empieza a hacer este tipo de cuestiones, donde ya al momento en que Google anuncia que puede hacer en que las búsquedas que proporciona, los resultados de las búsquedas que proporciona son personalizados, en ese momento ya estaban capturando información sobre nosotros. Ya desde ese momento, si ustedes hacían una búsqueda de cierto tema en Google y otra persona lo hacía o lo hacían, estén en otra computadora de otra persona, los resultados son completamente distintos. ¿Por qué? porque ya estaban enfocándose a los gustos de cada quien. En este momento ya es cuando se empiezan a hacer la segmentación y de los pequeños grupos y, bueno, aquí tenemos casos, como ya lo sabemos, de los resultados que se dieron en Cambridge Analytica para el impacto que tuvieron en las elecciones de Estados Unidos. Hasta aquí tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Dice Pablo Luna que las sesiones de navegación de Chrome son personalizadas. Sí, así es, son personalizadas. Ah, bueno, antes de esto, Silvia, no sé si quedó, si te pude aclarar la duda que tenías sobre lo que es la Dark Web y demás. Habías puesto aquí que no, que lo habías escuchado pero no entendías. Espero, no sé si haya quedado resuelta tu duda. Ok, muchas gracias. Hasta aquí, ¿algún comentario? Sí, Jonathan. Bueno, se me escucha bien. Sí. Una pregunta, profesor. Por ejemplo, está esta parte de la Deep Web, ¿ahí es donde se encuentra, digamos, almacenado el padrón electoral? No. Bueno, está ahí, sí, sí está ahí. Sí está ahí. Debe estar en un servidor del INE, por ejemplo. Aquí, bueno, de hecho es uno de los casos que les traía ya aplicados hacia el final, que es justamente lo que pasó, no sé si recuerdan, ha habido varios, ha habido dos casos en que se ha filtrado el padrón electoral. El INE ha salido a argumentar que no es un padrón electoral actualizado. De hecho, por aquí traigo la nota, esa se la voy a poner hacia el final, pero este sí, así es. Ahí está en el sentido de que está en los servidores del INE. lo que debe tener y que solo es alcanzable por los sistemas que viene y maneja. Sin embargo, este, eh, los casos donde se ha filtrado han sido por cuestiones porque lo han colocado en sitios donde no, donde no sabían haberlo colocado. por ejemplo, no sé si recuerdan esta nota, este es de 2016 y después hubo otro caso posterior en otro partido que fue filtrado porque se supone que los partidos tienen una copia o les proporcionan en momentos una copia del padrón electoral, pero ¿qué hacen? ¿qué han hecho con eso? ¿lo pusieron alguna vez en disposición en Amazon? Y ha sido, eh, es decir, los datos no son accesibles a través de internet. Uh-huh. O sea, eso es, eso es cierto. Uh-huh. Sin embargo, si tú tienes una copia de un archivo y lo pones disponible en Amazon, en tu drive de Amazon, pues entonces sí, ya estás poniéndolo en una parte donde sí puede ser alcanzable por alguien. aunque evidentemente se supone, supondrías que Amazon tiene ciertas restricciones o estás confiando en que Amazon tiene protegido el acceso. Uh-huh. Pero ha habido otros casos donde incluso se pone a la venta. Uh-huh. Sí. Muy bien. Bueno, ahora empecemos a ver un poco más hacia la parte de de qué es lo que va generando cada una de estas situaciones. Uh-huh. Me parece que también ya lo vieron al principio, creo que fue con mi compañera, con Vero, cuando empiezan a ver esta parte, estas cuestiones sobre qué va pasando con la, con estos datos, cómo va funcionando la espiral del silencio en cuestiones de, como las redes sociales, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué es lo que va pasando? Que está relacionado con esta parte de la búsqueda de la segmentación de la información y cómo nos vamos, vamos generando una burbuja y otra es que las redes sociales han permitido que grupos como neonazis, como los los grupos supremacistas tengan, tengan voz en las redes sociales porque van, se van ampliando, su voz se va generando, han tenido ya un lugar donde exponer sus ideas y se hacen más visibles. Hay un estudio este que está, que lo tengo aquí donde se hace cómo funciona la espiral del silencio en, en las redes sociales y qué tan, qué tan dispuestos estamos a compartir nuestras opiniones. Dependiendo en la parte donde nos, nos estemos desempeñando, qué tan cómodos nos sentimos, por ejemplo, en este caso, la pregunta es sobre, hablar sobre la vigilancia que tiene el gobierno sobre ciertos programas, ¿no? Y qué tan, qué tan a gusto nos sentimos hablando de este tema, dependiendo aquí en la primera parte, por ejemplo, dice, en una cena familiar, compartiendo qué tan, 40% se siente muy cómodo, este, el 35% algo cómodo y de ahí empieza a bajar. Y sin embargo, si podemos observar cómo va disminuyendo, cómo se va formando este triángulo invertido, porque ya no nos sentimos tan cómodos hablando sobre este tema en un restaurante, por ejemplo, con amigos, porque nos pueden escuchar, etcétera. Va disminuyendo la, el grado en que nos sentimos confortables hablando de ello. En, junto de una comunidad, en una, en el trabajo, nuestras publicaciones en Facebook y nuestras publicaciones en Twitter. esta es la parte también cómo va funcionando, cómo vamos teniendo la confianza de poner, de poder exponer nuestras ideas dentro de la, dentro de, de, el círculo que nos vamos desenvolviendo. Esta es una parte también de cómo vamos, se va generando esa burbuja que podemos encontrar en internet y que, al final de cuentas, nos permite, bueno, que nos impide hacer este contraste de tener opiniones, encontrar opiniones en, en las redes sociales de diferentes, de diferentes relaciones. No es lo mismo, por ejemplo, que en una cena familiar podemos estar, exponer nuestras ideas y nuestros familiares, tíos y demás en una cena puedan opinar algo contrario, estamos expuestos a otras ideas. Sin embargo, dentro de las redes sociales ya vamos generando una burbuja de información donde ya no, donde todo lo que nos llega alrededor va generando y alimentando nuestras, nuestros propios sesgos, nuestras propias preferencias y demás y nos vamos perdiendo de las opiniones que, que contrastan con ello. Muy bien, ahora vamos a, esto, por supuesto, que ha generado y cómo se ha, cuál ha sido el uso que se le ha dado para las campañas electorales y demás, pues es evidentemente un, un uso poco ético de esta situación, de toda la información que se tiene en internet. ¿Por qué se hace y por qué lo hace? Vamos a ver esta parte. Abres el portátil y compruebas las noticias. Sorpresa. Horror. La tierra gira ahora en sentido contrario. Son fake news, noticias falsas, por supuesto. se extienden como un reguero de pólvora, se comparten, se valoran, se comentan y se refuerzan con cada clic. Las noticias falsas pueden influir en las decisiones políticas, manipular las elecciones y amenazar la democracia. Y es fácil ganar dinero con ellas. Las noticias falsas generan muchas visitas en internet y muchos ingresos por publicidad. Incluso si se trata de Illuminati, extraterrestres o fuerzas ocultas. Los gigantes tecnológicos como Google o Amazon también publican anuncios personalizados en los sitios de noticias falsas, ayudando así a financiarlos. En Europa, las páginas de desinformación reciben unos 62 millones de euros al año. Los fake news pueden usarse para perjudicar a las empresas, hundiendo el valor de las acciones, destruyendo su imagen, enfadando a los inversores. La desinformación lo logra rápidamente. Una de cada cuatro empresas en Alemania ya se ha visto afectada. Unos 63 mil millones de euros al año le cuestan las noticias falsas a la economía mundial. Seguidores, like e incluso campañas enteras pueden comprarse fácilmente. En la Darknet, una noticia falsa puede costar tan solo 10 euros. Los compradores son competidores, empleados frustrados o delincuentes que apuestan, por ejemplo, a la caída en la cotización de una empresa. Las redes sociales actúan como catalizador de las noticias falsas, pues carecen de reglas claras. Algunos canales toleran las noticias falsas, otros prohíben la propaganda política y otros emplean verificadores de hechos. A través de sus filtros y criterios, las empresas tecnológicas construyen una nueva realidad y hacen que la verdad se desfanezca. Pero en último término, la responsabilidad radica en los usuarios. Son ellos quienes deciden si difundir o frenar las noticias falsas. Aquí empezamos a entrar ya un poco más en esta parte de cuál ha sido el uso que se le da a todas esas informaciones, todas esas tecnologías que aquí ya vimos, cómo se empiezan a conjuntar para generar algo que impacta en nuestra vida democrática. Es decir, toda esta tecnología que acabamos de revisar, cómo se va generando la información, cómo vamos dejando nuestros rastros en internet, todo lo que vamos visitando, lo que vamos buscando, al final de cuentas existe un interés económico por generar tipo de noticias falsas. sin embargo, esto, bueno, aquí hay algunas que son referentes a cierto tipo de temas que no, que pueden ser irrisorios como, no sé, alienígenas, la tierra plana, etcétera. Sin embargo, poco a poco estos mecanismos han ido influyendo dentro de las decisiones políticas o son utilizados para las decisiones políticas. aquí ya podemos encontrar diferentes campañas, ustedes recordarán algunas de las que ha habido sobre noticias falsas o simplemente el hecho del poder que se tiene actualmente con los videos que se han solo es cuestión de estar en el momento y lugar indicado donde se genera un video o alguna cuestión de algún partido o algún político y inmediatamente se viraliza. y esto va un poquito todavía más allá. ¿Quién será el reemplazo de la canciller alemana Angela Merkel? La pregunta del millón. La campaña electoral para el Bundestag aquí en Alemania está entrando en su fase final y esta vez tiene lugar más que nunca en Instagram, YouTube y Facebook. ¿Qué consecuencias tiene esto para la sociedad y para la democracia? Bueno, de eso va nuestro especial de hoy en enlaces, redes sociales y campañas políticas. Yo soy Juan Sebastián Gómez, J. Sebastián Gómez en redes sociales. Bienvenidos. ¿En dónde se informan ustedes sobre la política actual? ¿En los medios de comunicación tradicionales? ¿En YouTube, Twitter, Instagram? Para el 40% de los alemanes Internet es la principal fuente de noticias. Para el 10% son directamente las redes sociales. Esto es práctico para los partidos porque en redes pueden difundir sus mensajes sin control ni filtros y dirigirse directamente a grupos específicos de votantes. Esto también tiene consecuencias para sus estrategias electorales. ¿Cómo exactamente? Nos lo explica el politólogo Simon Hegelich. Hoy en día los partidos tienen sus propios equipos que prueban qué contenidos funcionan en las redes sociales y esperan poder utilizarlos para dar forma al contenido de la campaña electoral. Creo que es muy peligroso porque al final lleva a que los partidos aprendan que los contenidos que funcionan en las redes sociales son precisamente los que polarizan mucho, los que crean expectación, los que realmente impiden un verdadero discurso político. En Alemania el Partido Populista de Derechas AFD es especialmente popular en Facebook. Tiene más del doble de suscriptores que otros partidos con presencia en el Parlamento. ¿Por qué? Bueno, desde su fundación hace ocho años la alternativa para Alemania se ha centrado en crear una fuerte comunidad en línea porque allí en la red puede publicar sus opiniones políticas radicales, cosa que no no pueden hacer tan fácilmente en otros medios de comunicación tradicionales. Sus punzantes y polarizantes mensajes se basan en el miedo a los inmigrantes y a la delincuencia y en la ira contra Angela Merkel y las élites. Estas son emociones que provocan reacciones, claro, recompensadas por los algoritmos. Un fenómeno que también se observa en otros países, según el politólogo Simon Hegelich. Hay varios estudios al respecto. Facebook, con su algoritmo, promueve opiniones políticas radicales y fomenta la polarización de la sociedad. Esto es cierto no solo para los populistas de derecha de la AFD, sino también para los extremistas de derecha. En concreto, utilizan la estética de Instagram para atraer a los jóvenes y posteriormente politizarlos en otras plataformas. Una mujer que dejó de participar en una agrupación nazi nos cuenta cómo funciona. Lisa era una influencer de la escena de la derecha radical en Alemania. Durante meses arremetió en YouTube contra los musulmanes, los inmigrantes y el gobierno. La inmigración descontrolada nos divide desde 2015. Llegó a cientos de miles de personas con sus apariciones en las redes sociales. es provocar el miedo y manipular a la gente hasta que crean todo lo que dice si estén dispuestos a hacer cualquier cosa. Lisa ya abandonó el mundo de la extrema derecha. Pide que no mencionemos su apellido debido a las amenazas de muerte que recibe de ex compañeros. Sin embargo, hoy habla abiertamente de cómo los extremistas utilizan las redes sociales para atraer a los jóvenes. Suele empezar de forma bastante inofensiva. Los radicales de derecha presentan un mundo aparentemente perfecto en plataformas como Instagram. Las cabezas rapadas, las chaquetas bomber y las botas militares apenas se ven en los canales. Sus imágenes, en cambio, transmiten valores que suelen ser capitalizados por la derecha. Tradición, naturaleza, sentimiento de comunidad. A primera vista, todo parece apolítico e inofensivo. Las redes sociales actúan como catalizador en los procesos de radicalización porque se presentan como algo inocente e inofensivo. Ese creo que es el mayor problema porque las formas de expresarse no concuerdan necesariamente con una visión del mundo propio y de la extrema derecha. Bueno, les suena parecido este caso en Alemania. A pesar de que sea en el otro lado del mundo, creo que es aplicable a muchos otros países y esta es la razón. las razones por las que debemos tener mucho cuidado en esta parte sobre lo que compartimos en redes sociales a lo que le damos like cada vez y el rastro que vamos dejando en internet. No sé si tengan hasta aquí algún comentario ¿Quieren comentar algo sobre esto? Sí, Carlos. Ingeniero, no se empieza a percibir que en virtud de que cada vez tenemos más información de que somos rastreados consciente o inconscientemente provoque que los individuos vayamos buscando otras formas de comunicar cosas delicadas o que no queremos hacer privadas. Me explico que usar solo las redes para lo que no es relevante, para lo que no tiene impacto en tu vida interna fundamental y lo que tiene que ver con cosas sensibles, delicadas y privadas no tratarlo en las redes sociales. entonces quiere decir que parte de la vida de los individuos que se había comenzado a compartir en redes sociales hay una especie como de retrotraerse, replegarse y como tú mencionabas en el ejemplo de en familia yo tengo la confianza de platicar de todo pero cuando voy a un restaurante ya no platico de todo porque sé que existe la posibilidad de que alguien me pueda estar grabando observando y compartiendo una información que yo no quiero compartir entonces como que es una especie de juego doble ahora sí que más allá de la inteligencia artificial la inteligencia humana va creando sus propios filtros de conducta en donde lo irrelevante lo comparto en redes y lo relevante lo mantengo en la esfera privada es una inquietud que tengo estimado ingeniero gracias y eso sería digamos que lo que lo lo ideal desafortunadamente aquí entramos a otro punto que a ver adelante Jonathan absolutamente por ese lado también iba mi comentario que eso sería como lo ideal pero creo que ahora ahora con esto de los influencers todo este el ser una persona reconocida de repente tener tantos seguidores puedes caer en varios que no son tan sanos o no son saludables y aún así como tienes una gran una gran una gran masa de seguidores y esos seguidores son personas que este que hasta cierto punto idolatran a los influencers o esas personas pues entonces ellos quieren invitarlos entonces creo que justamente ya no hacen eso de de como de lo privado lo mantengo justamente como en el hogar con las personas que me interesan y lo que no en las redes sociales sino todo al contrario o sea es como yo voy a exponer mi vida para ver si alguien más este puede resultarle interesante o si puede hacer algo interesante de lo que yo estoy haciendo y comenzar a seguirme y comenzar a tener seguidores y comenzar a tener la vida de esa persona a la que yo estoy siguiendo si 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 muy bien Jonathan acaban de mencionar algunos aspectos interesantes si sería ideal esta parte sobre que mantuviéramos digamos hasta cierto punto a lo mejor no sé si quepa la definición pero mantener dos roles del que tenemos en nuestra parte pública y en la que seguir manteniendo nuestra parte privada sin embargo como acabamos de ver por ejemplo en el video anterior los más expuestos son los más jóvenes precisamente por esta lo que menciona Jonathan sobre los sobre los influencers y demás y que deben van la participación que se tiene y lo que se va esta cuestión de tener de cada vez más más likes de tener más seguidores esto puede ser más entrar en una parte un poco más profundidad me parece que José Ramón no sé si ya lo tuvieron o lo van a tener en algunas partes en otros diplomados José Ramón hace referencia a un filósofo que se llama Byung-Yu Han que hace él habla en algunos libros respecto a esta parte sobre la cuestión de la transparencia y cómo nosotros mismos nos vamos exponiendo nosotros mismos vamos exponiendo nuestras propias vidas en esta intención de que ahora se idealizamos o que vemos que el estar expuesto estar profundizando lo que estamos desayunando estar exponiendo que estamos desayunando sea sea un reconocimiento y entonces vamos perdiendo vamos perdiendo esa parte privada que tenemos y es importante en esta parte resaltarlo es algo que sí en lo personal a través de algunos estudios que he estado realizando sobre al respecto lo más importante es la cuestión de la cultura y cómo estamos educando a las nuevas generaciones en algún momento se pasó hace muchos años hace tantos que ya ni siquiera lo tenemos presente se han ido haciendo ciertas cuestiones para ir que vamos adquiriendo nuevos hábitos como lavarse las manos antes de comer después de ir al baño lavarse los dientes este tipo de cuestiones de higiene por ejemplo ya se tienen tan tienen tanto tiempo que han sido que se impusieron y que han sido asimiladas por las personas que actualmente se las ponemos a los niños sin mencionarles ya este que exista una razón de la misma manera tenemos que llevar a las nuevas generaciones a nuestros hijos a este tipo de higiene y de cuidados que deben tener en internet cada vez que vas a cruzar una calle debes voltear hacia un lado y hacia el otro antes de poder cruzar no hables con extraños en la calle por ejemplo nos decían a nosotros las generaciones pero actualmente es lo mismo tenemos que llevar esa cultura de si se permite el término de higiene y de seguridad actualmente seguridad hacia el internet en las nuevas generaciones es decir puedes tener puedes estar viendo lo que lo que se lo que hay en internet porque al final de cuentas estás expuesto a ello lo vas a ver pero debes aprender a separarlo que no es real de lo que que no todos los infuers lo que dicen que al final de cuentas solamente están buscando tu aprobación están buscando un like y demás este tipo de cuestiones que se van haciendo Silvia dice lo que percibo con los compañeros y compañeras jóvenes escrales sociales despersonalizan la individualidad para lograr pertenencia a un grupo así es esta parte que mencionas Silvia es lo que habíamos mencionado la cuestión de la espiral del silencio si te vas con tu intención de pertenecer al grupo vas perdiendo la individualidad y cuestiones como estas son las que tenemos que tratar de ir educando esta nueva cultura hacia las nuevas generaciones para que sean capaces de hacerlo actualmente ahorita más adelante al final les voy a poner un caso que surgió esta semana bueno yo lo conocí esta semana no sé si ustedes lo habían visto se llama es una nueva red social que se llama Virreal ahorita la vamos a ver y que va y supuestamente acá va va en contra de de buscar esta parte que que mencionabas Jonathan que es el buscar likes supuestamente la filosofía de esta esta nueva red social que ha tenido un boom es el el no tener ese tipo de no buscar los likes pero tiene otros problemas que lo vamos a a ver ya antes casi para concluir bueno esta parte de la introducción a la parte de las cuestiones que con cómo se afecta a la a la democracia vamos a ver un último video sobre este tema esta pequeña ciudad en el centro de macedonia adquirió fama internacional de la noche a la mañana en vélez viven unos 50.000 habitantes desde aquí presuntamente se influyó en la campaña electoral estadounidense a favor de donald trump mediante noticias falsas publicadas en internet vélez no parece un segundo silicon valley con transferencia de datos a alta velocidad tampoco parece plausible un complot de hackers con motivaciones políticas más bien parece que un grupo de jóvenes con conocimientos informáticos descubrieron en la campaña electoral una fuente de ingresos y la explotaron publicando historias ficticias con éxito la idea surgió buscando formas de ganar dinero rápido obteniendo clics en nuestra página web nos dimos cuenta de que donald trump tenía muchos seguidores asegura uno de estos jóvenes que prefiere mantener el anonimato al principio teníamos 15.000 miembros el 100% eran estadounidenses al final eran casi 180.000 usuarios y 200 personas trabajando para las páginas según los expertos del portal de investigación Mimicama esta no es una historia inusual lo que se hizo en Vélez tenía poco que ver con un intento de influir en la política en el caso de las noticias falsas lo que importa es el tráfico la gente entra a las páginas atraída por ciertos temas con un clic se activa la publicidad y con la publicidad se gana dinero ganar mucho dinero con noticias falsas un modelo que funcionó en Vélez durante la campaña electoral estadounidense no quiero hablar de mis ingresos personales pero en promedio se llegaba a unos 5.000 euros al día más complejos y opacos son los llamados social bots programas informáticos automatizados que imitan el comportamiento humano en internet y se convierten en multiplicadores de opinión su influencia es más bien indirecta los bots distorsionan las tendencias y conducen a una polarización en las discusiones las voces más moderadas se ven relegadas las consecuencias que eso tiene para la sociedad es una pregunta abierta en otras palabras lo que sucedió en macedonia no es una excepción sino un ejemplo de lo que en internet se puede ganar publicar y manipular bueno este es el el caso en específico sobre la campaña de Donald Trump y una de las ciudades donde se utilizaron las redes sociales y demás las noticias falsas para influir dentro de la campaña por supuesto que al final de cuentas el gran el el artífice o el que salió a relucir fue Cambridge Analytica que estaba haciendo la segmentación y a partir de ello pues estaba generando la la polarización y la segmentación de cada de cada grupo proporcionando las noticias que se se iban generando ahora todo esto como como está impactando bueno ya vimos el caso por ejemplo de del padrón las cuestiones que pueden tener en el en el caso por ejemplo cuando se tiene cuidado de donde se colocan las las cuestiones como por ejemplo el algoritmo el padrón del INE perdón como donde se ha estado colocando y hay algunos otros casos más recientes por ejemplo no sé si ustedes conozcan la la red R3D es un es una asociación que se encarga de la defensa de los derechos digitales en México ayer que estaba revisando que había de noticias para para el día de hoy encontré esta estuve tratando de buscar si había algo que más actualizado pero no pero encontré esto estas cuestiones esta nota habla al respecto de que este es de agosto es agosto 15 esta y hablaban en preparación se escucharon que estuvo en México la cumbre mundial de la democracia que se celebró este mes y en la red R3D menciona que no estaban siendo escuchados que no se les permitió incluso el acceso estaba tratando de buscar información más actual si al final de cuentas si se les permitió el acceso o no pero bueno esto habla al respecto que no se les ha permitido el acceso para tener reuniones con este con el INE desde hace al menos dos años en R3D hemos sostenido reuniones privadas con las consejerías del INE para presentar nuestras investigaciones y plantear nuevas preocupaciones sobre la implementación de los sistemas de voto electrónico y de voto por internet R3D es una organización que se ha preocupado por los derechos digitales de la sociedad aquí en México tiene ciertos estudios sobre qué tan seguro es el internet en México sobre todo a raíz de casos como el de Pegasus que se utilizó el software comprado incluso por con dinero público para tener acceso a las conversaciones a tener acceso a dispositivos de personas de periodistas y algunas otras personas involucradas con este tipo de las cuales tenían algún interés en el gobierno que eran de interés para el gobierno ahora hace rato mencionábamos sobre los sobre los likes y demás esta esta nota es de esta semana mencionaba esta semana empecé a escuchar sobre esta nueva nueva red social que se llama Virreal Virreal el objetivo según lo que he estado investigando en esta red social lo que busca es ir en contra de todas esas fotos que se publican en instagram y demás donde están todas donde son muy elaboradas donde escoges la mejor foto demás supuestamente esta red social lo que busca es que tomes fotos reales su mecanismo es que tienes dos minutos para tomarte una foto de lo que estés haciendo y subirla si y que lo que busca es que compartas algo en este momento de tu vida real no permite la edición de la foto no puedes retocarla no puedes hacer nada la intención de la red social lo que hace es que existan fotos auténticas de acuerdo con esto lo que hace es que cuando te das de alta en la red y te activas las notificaciones en determinado momento del día se activa la notificación y tienes dos minutos para tomarte una foto de lo que estés haciendo en ese momento y publicarla no hay manera de hacer retoques no hay manera de hacer nada aquí la intención es esa que seas como su nombre lo indica sea real que no tengas tiempo para de alguna manera lo que según algunos jóvenes lo que dicen es que te permite que no tengas que no manipules la fotografía y que seas tú al mismo tiempo una vez que la foto es publicada puedes ver lo que está haciendo tu grupo tus compañeros con quien compartes la foto la puedes ver la puedes compartir y ver qué están haciendo en ese momento sin embargo así por ejemplo lo menciona no tiene filtros ni botones de edición así que si en tu pelo es una estación en ese momento o estás en un centro lluvioso así se publica sin embargo en esta nueva aplicación cuáles son unos de los problemas que están encontrando o de los bueno que se está haciendo mención en este momento es no sólo se publica la foto de lo que estás haciendo la foto que tú tomes en ese momento sino que también se dispara y lo pueden ver en esta parte la toma la foto al mismo tiempo tanto de la cámara la cámara frontal como la cámara trasera y te toman la foto a ti también entonces genera esta foto con las dos con las de las dos tomas tanto la cámara frontal como la trasera y así es como se publica si ahora supuestamente esta cuestión que les menciono es porque esta red lo que busca es liberar esa presión que existe por publicar la foto perfecta publicar nuestra foto perfecta en internet y empezar a publicar las cuestiones de cómo somos realmente sin embargo la parte negativa que ha empezado a surgir en esto es que algunas como toda herramienta algunos usos no ha sido tan positivo porque al momento de que tengas la presión de tener que tomar una foto real de lo que estás haciendo en ese momento se está teniendo un problema sobre invasión a la privacidad y que incluso ha habido casos donde se han estado publicando fotos de cuestiones del lugar de trabajo incluso ha habido casos donde se han publicado hasta fotos de de las computadoras de lo que se está haciendo en ese momento de correos y demás y bueno aquí supuestamente la intención que están trayendo los jóvenes en este momento es porque la autenticidad no es decir que son fotos auténticas no son no tienes la foto glamorosa la foto que escogiste entre todas las que hayas tomado donde te ves mejor o aplicarle un filtro sino que esto es la parte real sin embargo actualmente los problemas que aquí por ejemplo de entrada lo que yo veo es que estás tomando dos fotos estás dándole a la aplicación los permisos para que te esté tomando las fotos simultáneas al mismo tiempo tanto de la cámara trasera como la cámara frontal este en ese momento ya tienes el acceso a las a las dos cámaras este y esta otra cuestión respecto a que el algunas personas están publicando cuestiones demasiado privadas ¿no? este esta es una una red social que surgió en 2020 pero últimamente ha adquirido mucho muchos usuarios fue lanzada a principios de 2020 pero apenas este año es cuando ha empezado a despegar ¿sí? entonces estos son los digamos que las las actualizaciones sobre las redes sociales sobre lo que se va publicando y como cada día a día van surgiendo nuevas cosas que tenemos que estar pues atendiendo ¿no? estar cuidando respecto a a a los datos que vamos dejando en internet hasta aquí no sé si tengan algún comentario alguna duda al respecto muy bien bueno entonces aquí nada más otra cuestión también por ejemplo es otro otro artículo también publicado en 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 R3D es sobre qué tan libre es el internet en México sobre la contratación en este podemos encontrar sobre la contratación sobre el de lo que había dos sobre el caso de Pegasus por ejemplo que también es algo que está parcialmente parcialmente libre afortunadamente por ejemplo no pasó la iniciativa que se tenía sobre el padrón nacional de usuarios de telefonía también era un proyecto que no prosperó pero que sí representaba una gran una gran amenaza desde mi punto de vista y bueno finalmente quisiera que se llevaran algo más práctico de esta de esta sesión y quisiera compartirles de alguna manera en esta intención de que vayamos educando educándonos a nosotros y educando a las nuevas generaciones cómo podemos lograr ciertas ciertos pequeños pasos que nos pueden permitir a una navegación más segura al evitar compartir este tipo de noticias falsas a que tengamos algo más les voy a poner un ejemplo este es un el uso de un navegador que se llama doc doc go no sé si todos lo lo conozcan o lo ubiquen o incluso ya lo utilicen les voy a poner el nombre en aquí en el chat cómo lo pueden este encontrar es un navegador que se puede instalar en sus dispositivos móviles en sus teléfonos y para la navegación en la computadora es una extensión que se coloca en los navegadores como Chrome o Firefox o el que utilicen vamos a ver cómo funciona esto es una revisión de una noticia de el universal digamos es una noticia sería durante el periodo de la pandemia es una grabación de mi teléfono para que vean cómo funciona en los dos con los navegadores este es el normal el navegador normal como pueden ver aparece demasiada publicidad durante la nota conforme van leyendo van publicando se van apareciendo las las la publicidad que se va teniendo y todo al final de cuentas todo este rastro que vamos dejando sobre leer la nota ahora vamos a ver cómo funciona el navegador top top go que nos lo que nos permite es eliminar y borrar este tipo de cosas ahí vamos a copiar la dirección esta es la el icono ese del patito este top top go y bueno aquí vamos a regresar un poco para que quiero que observen algo que pasa demasiado rápido en esta parte de la barra de herramientas a la hora que se pega si lo pueden observar pasa demasiado un poco rápido regresamos ahí esta parte de aquí arriba está señalando algo ahorita vamos a regresar a algo a revisar qué es eso y de entrada aquí lo que podemos observar es que ya no tenemos tanta publicidad la herramienta nos menciona que ha bloqueado los rastreadores es una conexión cifrada y aunque es un sitio con todas las características que puede tener el universal por ejemplo al final de cuentas los sitios se mantienen también con publicidad y vamos dejando rastros lo primero que aquí podemos notar es que ya no tenemos toda la publicidad lo cual incluso hasta nos permite una lectura más fluida de todas las notas al final esta parte de estas cuestiones de notas adicionales o comentarios es parte de lo del periódico eso al final de cuentas digamos que es válido pero ya no tenemos la publicidad que teníamos en un principio como lo podemos ver incluso permite una lectura más fluida ahora vamos a ver exactamente qué es esta parte del panel de privacidad aquí les menciono hace una conexión cifrada bloquea los rastreadores y aquí nos muestra cuáles son todos esos rastreadores que fueron bloqueados como podemos ver todas estas partes y esto estamos hablando de un sitio como el Universal que sucede cuando nos metemos a sitios donde no se donde digamos no no podían tener la seriedad que puede tener por ejemplo el el periódico esto esto les permite tener una cierta seguridad a la hora de navegar por lo menos que no dejemos tantos rastros o por lo menos ya el hecho de que no tengamos tanta publicidad y podamos leer una nota sin tantos anuncios creo que es algo algo que nos ayuda bastante hace rato en una intervención carlos mencionó las cookies no sé si todos sepan las cookies que son las cookies y que son y para qué sirven no dice que no yo no sé perdón buenos días yo no yo no sé qué son las cookies y por ejemplo a mí me pasa mucho nosotros en el INE usamos una plataforma en comunicación usamos una plataforma para ir subiendo la información del instituto comunicados fotos demás y llega un momento en el que esta plataforma me dice que le dé esta esa misma plataforma me indica que el que habilite las cookies y oye eso es un pesado porque ya habilite todo man o sea y está pidiéndolo y lo pide y lo pide y entonces yo he utilizado el Google Chrome este incógnito o sea de todo para que ya no me pida eso pero pues no desconozco que sean las cookies y ahorita sí agradecería mucho una explicación porque si no me queda claro ok bueno vamos a hablar qué son las las cookies que este es el típico mensaje a partir hace ciento hasta hace unos años no nos preguntaban ni siquiera si las si las queríamos aceptar ha sido un gran un gran avance en estas cuestiones de derechos de que ahora al menos algunos sitios nos pregunten si las queremos aceptar o nos permitan configurar cuáles aceptamos y cuáles no este es el típico mensaje que nos que nos hacen las cookies que son las cookies bueno el origen de la palabra esto al final de cuentas es viene de galletas y hace referencia al cuento de Hansel y Gretel que si recordarán van dejando un rastro con con galletas con boronitas de galletas y se van dejando un rastro esa es la analogía de donde se tomó el nombre de las cookies las cookies son pequeños datos pequeños segmentos de información archivos que se generan con ciertas ciertas cosas que se guardan en la computadora cada vez que accesamos a un a un sitio este sitio almacena cierta información detecta desde que navegador estamos usando que computadora estamos usando la fecha este si utilizamos claves para accesar al sistema se pueden guardar ahí y estas cookies estos estos pequeños segmentos de información son pequeños archivos que se guardan en la computadora no son en un principio se utilizaron precisamente con esta intención de que cada vez que regresáramos cada vez que regresemos a un sitio ya contemos con cierta información ya están guardados cuáles son nuestras preferencias por ejemplo desde que navegador estamos usando y cuáles son las preferencias es común por ejemplo en los bancos que nos permitan hay unas cookies están almacenados ciertos datos que nos permiten generar cuando volvemos a ingresar al banco permite generar la seguridad para para las para ingresar a nuestra cuenta es decir no son si exactamente se utilizan para la geolocalización en los bancos por ejemplo desafortunadamente por ejemplo no solamente la geolocalización de los bancos haciendo un uso malicioso de las cookies entonces en realidad estás usándolas para localizar lo que estás haciendo es decir a veces es bueno saber exactamente cuáles son las cookies que podemos permitir utilizar por ejemplo actualmente con esta nueva que tenemos que nos es que nos permiten escoger cuáles queremos si en algún momento este les permiten ver la configuración pueden elegir por ejemplo que que les deje guardar ciertos datos que a ustedes les interese por ejemplo ciertas preferencias con el historial de navegación pero que no utilice las cookies de geolocalización por ejemplo si están usando una computadora que no es la de ustedes pues si bloquear el uso de las cookies para que las cookies no se queden grabadas en esa computadora cuando usamos una computadora que no es nuestra son pequeños archivos de información que se quedan guardados en la computadora les repito en los bancos por ejemplo o en ciertos lugares si ya tienes una cuenta no sé por ejemplo en algún periódico te permite regresar y tener acceso a tu perfil mucho más rápido no tienes que estar ingresando cada vez pero también existen de algún mal uso que se puede hacer de las cookies además de que generalmente a veces el clásico error que provoca es que a veces empiezas a almacenar tantas cookies que después se empieza a hacer un poco lento tu computadora y entonces de vez en cuando es necesaria limpiarlas o en ocasiones llega a suceder y eso no sé si les ha llegado a pasar por ejemplo entran a sitios y les aparece ya cambiaron la configuración de algo cambiaron su perfil pero le sigue apareciendo lo anterior hasta que no borran las cookies y se liberan y se generan las nuevas ya les aparecen los nuevos cambios en el perfil que tienen los nuevos cambios que se generaron les sigue apareciendo lo mismo tienen que darle a veces control f5 a veces incluso son suficientes tienen que borrar las cookies en el programa para poder hacerlas y algunos algunos sistemas requieren que estén habilitadas las cookies para poder ofrecernos la funcionalidad que necesitamos entonces entonces son digamos de alguna manera necesarias pero les comento mientras estemos trabajando en sitios seguros en lugares donde queremos que sean recordados nuestros datos pues podemos permitirla sin ningún problema pero si estamos ingresando a algún sitio donde no donde no estamos tan seguros de la seguridad o no queremos regresar a él o no nos interesa guardarlo pues simplemente se deshabilitan no se aceptan la sesión termina luego regresan y ya buscando que no que no se guarden las cookies que una vez más mencionaríamos aquí haciéndolo luego del diablo eso no garantiza que por atrás nos estén guardando las cookies ¿verdad? o sea tampoco desafortunadamente no hay garantía de que el hecho de que yo le diga no, no estoy de acuerdo no me guarden las cookies no esté sucediendo necesitaríamos tener otro software en ese momento para estar vigilando que efectivamente nos estén guardando pero bueno pues estas son las cuestiones que tenemos que cuidar y como les mencionaba pues que si vayamos tratando de generar la cultura de la educación con las demás personas y con los más pequeños para que tengan cuidado cada vez que ingresen a ciertos lugares que no es necesario que estén que los cuidados que debemos tener no sé si hayan aclarado tu duda verense muy bien la de todos pues no sé si tengan algún comentario algo más que quieran agregar este si algo sobre que quieran que profundizar algo que les haya quedado la duda si carlos ingeniero en relación a lo que nos comentaba sobre este navegador doc doc go por ahí también he visto que existen herramientas para bloquear publicidad que son como extensiones de navegadores de chrome de firefox este adt ghost hay varios que cuando así como el que nos presentaste te van ayudando a que no te entre tanta publicidad así es que sea más fácil la lectura esto solo es cambio de marca y todos cumplen la misma función ingeniero o hay diferencias sustantivas bueno aquí digamos que aplicaría la cuestión de los que son los más famosos este digamos por reconocimiento en general todos hacen lo mismo todos hacen lo mismo te bloquean este sí y aquí pues sería cuestiones a lo mejor de los más cuáles serían los que los más reconocidos no este para mí uno de los más reconocidos es doto go este aunque sí efectivamente hay otros que posiblemente hagan lo mismo y que sean y que incluso a lo mejor tal vez ya son son mejores como todos los navegadores por ejemplo incluso puedes tener el caso de hay un navegador que se llama ópera también es muy muy pues digamos no está en el top no es chrome no es edge de microsoft y demás tampoco es firefox que digamos son los tres más conocidos en cuarto lugar sería safari pero porque viene instalado dentro de todo lo que es el ambiente mac pero que realmente no no es muy reconocido y que genera incluso en algunos sitios llega a tener problemas por ejemplo este si son si son alumnos de nosotros en el campus virtual por ejemplo no recomendamos usar safari porque genera genera problemas a la hora de estar trabajando en el campus virtual por ejemplo pero se sugiere el uso de chrome porque es algo más estándar de esa misma manera encontramos que a lo mejor en el quinto lugar se encuentra ópera que es otro navegador utilizado tanto para 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 equipo de escritorio lab y también para dispositivos móviles y que es muy bueno que es muy bueno es muy recomendado sucede también por ejemplo con firefox muchas personas prefieren el firefox porque es mucho mejor que el chrome pero al final de cuentas pues el más conocido o reconocido sería sería chrome funciona lo mismo con los que acabas de mencionar este así tendría que hacer un análisis o buscar si hay algún análisis específico para ver las diferencias exactas que llega a tener pero pues ahí por reconocimiento bueno al menos en lo personal el que más tengo conocimiento que ha sido de los más promocionados incluso a nivel académico es Totoco ¿no? por ejemplo ok ingeniero gracias y en relación a estos navegadores que mencionaste precisamente la diferencia que yo encuentro es que por ejemplo tanto firefox como opera llegan a ser navegadores más fluidos o sea a la hora de que te carga las funciones y tus distintos programas y haces las búsquedas me parecen más rápido tanto firefox como opera y hay un navegador ruso lo debes conocer se llama yandex este navegador ruso que opera pues entiendo con muchos principios como los de chrome ¿no? se parece mucho a chrome pero no es chrome y es un navegador ruso que se llama yandex ¿no? lo veo muy similar a chrome pero es un navegador ruso ingeniero lo he escuchado aunque no lo he utilizado este sí sí lo he escuchado pero bueno les digo o sea realmente también sería cuestión de verla hacer un análisis sobre cuáles son las herramientas y bueno este cuáles son las funcionalidades que ofrece si efectivamente el en esta en las cuestiones de informáticas en sistemas en general todo esto pues puede haber navegadores de todos lados ¿no? y poco a poco son aplicaciones hay de todos lados y poco a poco van surgiendo cuáles son las que van despegando y las que se van haciendo más reconocidas muchas gracias ingeniero bueno pues si no hay más preguntas y no tienen más comentarios pues ha sido un placer compartir con ustedes esta esta fría mañana en la ciudad de México este y pues espero que haberles ayudado un poco en esta parte que como les mencionaba no se hayan aburrido puesto que no es algo tan tan de derecho sin cuestiones más técnicas este pero que de alguna manera consideramos en la escuela que es importante que conozcan un poco sobre este sobre estos temas que de alguna manera van a influir y que influyen este sobre todo en en el tema de que es la la democracia y todas las cuestiones electorales que al final de cuentas es el objetivo del del diplomado pues si no hay más entonces pues muchas gracias y nos estamos viendo próximamente muchas gracias gracias ingeniero feliz fin de semana a todos gracias 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 gracias